¡Hora de agachar la cabeza, Sir David Bruster! Aún me queda mucho por descubrir. No tenga miedo. No lo tengo. Dios me protege. Yo continuaré su experimento. No detendrás a Stark. Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último. También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener es nuestra naturaleza. Tengo que salir de aquí. ¡Ya! ¡Venga, Ivy! ¡No pares! Ha faltado muy poco. Debo hallar la salida. ¡No! 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 El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio. Así que la misión fue un éxito. Así que la misión fue un éxito a pesar de vosotros. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Estamos perdiendo el tiempo! Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos cien años y se han vuelto demasiado fuertes. Paciencia. Pero tienen otro fragmento del Edén. Sir David está muerto. No sabrían cómo usarlo. Vuestro padre, un hombre muy sabio, os aconsejaría que lo dejarais en manos del Consejo. Nos veremos luego en Crowley. Paciencia, Evie. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. Olvídate de Crowley. Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Prye. Puede que tengas razón. Adelante pues. Sí. Vamos. Camino a Londres. Vamos. 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 Vamos.